Miguel Ángel Niangucheo ¿Pero no mucho tiempo la ambulancia? Por lo menos 20 minutos ¿Llamaron de inmediato, digamos, la policía? Sí, la policía apenas llegó llamó a la ambulancia enseguida Pero, no, tardó muchísimo, tardó muchísimo No sé por qué será, pero debe haber dos ambulancias, alguna en dos ahí ¿El muchacho es conocido de usted? Conocido, sí ¿Trabaja aquí en el mercado? No, no, trabaja acá en el mercado Ah Este, sí es conocido del barrio y sí va a estudiar ¿Cómo se encontraban? ¿Estaba consciente? Estaba consciente, sí, no lo traían, lo atropellaron allá Y lo traía caminando el dueño de la copia y lo traía caminando para acá ¿Hasta que decidieron...? Yo, o sea, cuando lo vi, lo acosté Porque no lo tiene por qué mover, ¿cómo lo va a mover? Es lo único que pasó No lo has dejado, si no lo ha podido, ¿no? ¡Lo todo giro! Gracias por ver el video.